Bienvenidos, hoy vamos a hacer lasaña vegetariana. Comenzamos hidratando 9 hojas de lasaña, metemos en una fuente agua a hervir y vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos en remojo, de esta manera van a quedarse tiernas nuestras láminas. Calentamos una olla pequeña, le vamos a agregar 2 cucharadas aproximadamente de aceite o manteca, vamos a rehogar la mitad de una cebolla y dos dientes de ajo. Le agregamos sal, y cuando ya nuestra cebolla esta rehogada con nuestro ajo, le vamos a agregar 50 gramos de harina y vamos a esperar que esto se dore muy bien. Vemos que nuestra harina empieza a dorarse, ya esta mas arenoso, le vamos a agregar aproximadamente 400 ml de leche. Y vamos a revolverle sin parar hasta que rompa el fervor. Ya esta cocido nuestro bechamel, apagamos el fuego y le ponemos media cucharadita de nuez moscada. Le revolvemos y dejamos que esto se enfríe un poco. Nuestro bechamel no debe ser muy pesado, de manera que es esto que va a hidratar mas aun nuestras pastas. y con un neither, aún no debe ser muy pesada, Nuestro bechamel no debe ser muy pesado, no debe ser muy pesados, Le agregamos espinacas bien lavadas, secas, y encima le agregamos el bechamel. Le agregamos berenjena a gusto, todo laminado, bien fin. Bien, no es grumo de harina, es de la cebolla y del ajo, que le va a dar todo el sabor a nuestra receta del día de hoy. Y el toque final, le ponemos queso rallado encima para gratinar, llevamos en el horno unos 15-20 minutos más o menos. 20 minutos a 200 grados, nuestras lasañas están listas. Todos los ingredientes van hasta la descripción del video, no se olviden de compartir y suscribirse al canal. Miren que delicioso está esta lasaña, sumamente buena, espero que les guste, no se olviden de suscribirse al canal y hasta la próxima.